Se me enamoraron la mamita, y a mi me cuñao, a mi me cuñao. Tallo pinto en el campo, traallo pinto en el campo. Tallo bien, trae, llanto mamita, y a mi amor se moja, a mi amor se moja. Tallo bien, trae, llanto mamita, y a mi me cuñao, a mi me cuñao, a mi me cuñao.